Para ustedes, da el ok. Bienvenidos todos a esta nueva sesión del Seminario de Probabilidades de Chile. Tenemos el placer de tener con nosotros a Julio Vácov, que nos conoce mejor que muchos de los otros charlistas nos conocen, que ahora está en la Universidad de Viena, y que nos va a hablar de la proyección de Martín Gala de Basestein, del Movimiento Brauniano, dado Martín Gala, iniciales y terminales. Muchas gracias, Abelio, y a todos los organizadores por la invitación, y al público por atender, es siempre un placer, y para mí es súper importante mantener el vínculo con Chile, mantenerme actualizado con Chile. Quiero decir, esta charla, algunos de ustedes quizás habrán visto como la primera mitad de esta charla en otra ocasión, pero con toda seguridad la segunda mitad no, así que en ese caso tengan un poquito de paciencia. Este es un trabajo conjunto, ya voy a mencionar mis coautores, son todos acá de Viena, y obedece como un proyecto más de largo plazo, donde lo que tratamos de entender es qué pasa si yo tengo un proceso estogástico de referencia y trato de proyectarlo en un sentido como métrico a un conjunto dado. Y típicamente este conjunto dado para nosotros es ya sea proceso estogástico con marginales fijas, o como en esta charla Martín Gala, con marginales iniciales y terminales fijas. Y el proceso de referencia que vamos a proyectar va a ser el Movimiento Brauniano. Es útil que me dedico un poquito de tiempo a recordar esta notación y terminología de transporte óptimo, de nuevo que quizás en este público todo el mundo lo conoce, pero de repente no. Básicamente, bueno, la idea es esta, tenemos dos espacios de probabilidad polaco, y entonces mu y nu son las medidas de referencia en cada uno de estos espacios, y con esta notación del pi mayúscula de mu nu, denotamos probabilidades en el producto con las marginales mu y nu. El problema de Monskantorowicz consiste en, bueno, está escrito aquí, uno, si lo quiere visualizar, se imagina que mu es como una montañita de masa, y nu es quizás otra montaña, o aquí en la figura un agujero, una cueva del mismo volumen, y la idea es que, bueno, punto X tiene que ser transportado al punto Y, eso al hacerlo se incurre en un costo de X,Y, Y, y la idea es, bueno, transportar toda esta masa que está a la izquierda a la derecha, minimizando ese costo de transporte. Entonces, en la terminología moderna, lo que uno trata de hacer es minimizar sobre todo esto, coupling, el costo integral que está aquí. No lo dije, pero si tienen cualquier pregunta, interrúmpanme nomás. Bueno, este es un problema clásico que, digamos, ha sido estudiado con mucha intensidad en las últimas tres décadas, una cosa así, particular, y, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden hacer con este problema? Bueno, es un problema de programación lineal, entonces la gente estudia su problema dual, un problema de optimización sobre funciones. Uno puede tratar de elegir la función de costo aquí de una manera razonable, y, por ejemplo, un candidato típico sería el costo de X a Y podría ser una, digamos, si tenemos una métrica, D, elevado a una potencia P. Ese pudiera ser nuestro costo, en el caso que los espacios X e Y son lo mismo. Y, bueno, si uno hace eso, lo que obtiene aquí es la denominada distancia de Wasserstein de orden P, a la potencia P. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar este problema de transporte óptimo para definir una métrica sobre medidas de probabilidad. Pero a la gente, bueno, le interesa, obviamente, entender quién es la medida o el coupling minimizante, eso es lo que se escribe aquí como la geometría de los minimizantes. Luego, aquí, esta situación es estática, donde uno mueve una masa a la otra instantáneamente, pero uno puede pensar en versiones que dependen del tiempo y muchas otras cosas más, ¿vale? Se pueden hacer con este problema. ¿Hay algo en el chat? Ah, no. Hola. 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 Bueno, un caso particularmente importante obviamente es cuando estos espacios son iguales a RD y como ya mencioné, el costo de la forma una métrica, por ejemplo, aquí la norma eucliana de la diferencia al cuadrado o a otra potencia. Vale, pero esta charla no es sobre transporte óptimo realmente, es sobre un problema mucho más moderno que tiene como 10 años de edad, es el denominado problema de transporte óptimo de martingadas. Entonces, ¿qué es un transporte de martingadas? Para empezar. Fijamos de ahora en adelante que estos espacios son realmente RD. ¿Ok? No lo escribí aquí, pero las medidas Mu y Nu son medidas de probabilidad sobre RD y vamos a suponer en adelante que tienen bueno, probablemente segundo momento finito, pero por ahora primer momento finito. Ok. Un coupling con las marginales Mu y Nu decimos que es una coupling martingala si satisface la condición de martingala. Es decir, en adelante ah, tampoco lo dije, perdón. vamos a denotar siempre por X las primeras D coordenadas y por Y las restantes D coordenadas. Entonces este coupling es una medida en R a la RD a veces RD. Las primeras coordenadas son X, las segundas son Y, ¿vale? Entonces, un coupling es martingala si satisface esta condición de ser martingala, ¿ya? La media, o perdón, el varicentro de la medida condicional a la primera marginal es aquel punto donde yo estoy. Vale. Creo que para este público también es claro lo que estoy diciendo. quizá un poquito por introducir esta notación, TX es la medida condicional en la segunda coordenada condicional a la primera, ¿vale? y en adelante vamos a denotar con el con el M aquí abajo el subconjunto de Caprins con las marginales fijas para los cuales esta condición de martingala se satisface. ¿ok? Entonces, ahora podemos introducir el problema de transporte óptimo de martingala es exactamente como antes antes teníamos escrito esto solo que ahora existe la condición adicional de que los Caprins o los que minimizamos tienen que satisfacer la condición de martingala de ser martingala. Este sería un problema de transporte óptico de martingala como estático. ¿ok? Bueno, pensemos un poquito cuáles son como fundamentalmente las diferencias entre este problema y el anterior problema de transporte óptico. Lo primero es que el problema de transporte óptico siempre es o sea básicamente nunca es trivial porque siempre existe un coupling admisible que es la medida de producto. por ejemplo en cambio para las martingalas este problema sí puede ser trivial y de hecho hay un teorema yo creo que famoso de Strassen que justamente nos da las condiciones precisas para que exista un coupling de martingala con las marginales prescritas y es lo que está escrito aquí que las marginales mu y nu estén ordenadas en el sentido de orden convexo es decir que esta desigualdad se obtenga para todas las funciones f convexas con crecimiento lineal una cosa ¿vale? entonces esta es una condición necesaria y suficiente y de hecho en adelante vamos a suponerla ¿vale? pero esta no es la única razón por la cual este problema es distinto al problema de transporte óptimo si uno piensa un poquito un transporte determinista es decir donde la segunda coordenada es una función de la primera o la primera condenada es una función de la segunda solo puede ser martingala si la martingala es constante porque las martingalas tienen este amor por por dispersar como también muchas personas entonces si bien el transporte óptimo una pregunta central es cuando hay un optimizante que es un transporte determinista es decir una coordenada es función de la otra para las martingadas eso no tiene sentido ¿ya? y lo último es que el costo que es la función de costo que es la más canónica para transporte óptimo es completamente trivial para el caso de martingalas porque si expando este cuadrado bueno este término cuando lo integro en un coupling es el segundo momento de mu este es el segundo momento de nu y este de aquí también va a ser el segundo momento de mu por la propiedad de martingala entonces cuando integro esta función de costo contra todos mis couplings factibles obtengo el mismo número por lo tanto para esta función de costo todos los elementos factibles son óptimos es decir podemos realmente decir que la naturaleza de este problema es radicalmente distinta aunque pese a que la apariencia es tan similar vale bueno esta no es esta no es una charla realmente sobre matemáticas financieras pero igual quiero decir muy corto de dónde viene el problema porque no es como que alguien lo postuló porque sí este problema viene de una subárea que se conoce como matemáticas financieras robustas o algo así sería en traducción en esta subárea la idea es que uno no uno quiere solo imponer como una información de los datos pero sin imponer un modelo ya a la hora de tomar ciertas decisiones en el área financiera entonces no tengo tiempo para explicarlo pero por ejemplo si yo tengo muchos datos sobre lo que pasa en un tiempo futuro por ejemplo mañana y muchos datos sobre lo que pasa en un tiempo aún más futuro por ejemplo pasado mañana esa información me puede permitir inferir cuáles debieran ser las distribuciones por ejemplo del precio de una acción mañana o pasado mañana separadamente pero quizás no tengo suficiente información para decirte qué es lo que pasa conjuntamente para el precio de esta acción en mañana y pasado mañana por ejemplo las correlaciones no las puedo deducir de los datos quizás y entonces lo que la teoría te dice es que tomando ínfimo supremo de este tipo de problema que son problemas de Martingala transporte Martingala esto te da una especie de intervalo robusto es decir independiente de modelos de donde debiera estar el precio de una función C un activo financiero C y no tengo tiempo para explicar por qué hay que poner la condición de Martingala aquí pero esto sale de la teoría económica ya y bueno como dije esto se creó hace como 10 años y es un área que está creciendo todavía aquí menciono alguna gente pero no es una lista completa bueno ahora vamos más al tema de lo que realmente es el trabajo con mis colegas de nuevo voy a utilizar la analogía con transporte óptimo para motivar lo que nos interesa hacer con las Martingala como ya ya dije este problema de transporte óptimo estático costo cuadrático etcétera es como el más natural podría decirse lo que es interesante es que posee una formulación dinámica es decir que depende del tiempo bastante natural quizás nos enfocamos en este último punto esta vendría a ser como una versión probabilista a tiempo continuo del problema estático de acarreo la idea de este problema dinámico probabilista es uno quiere minimizar sobre todos los procesos con trayectorias absolutamente continuas donde yo conozco la distribución inicial y final y lo que quiero minimizar es una cosa como una energía cinética del proceso es decir la norma al cuadrado del drift de la velocidad y vale entonces no es tan sorprendente que estas dos cosas sean equivalentes porque bueno uno trabaja un poquito y se da cuenta de que para ser óptimo aquí necesito que el drift sea constante y eso produce un link una correspondencia entre dinámico y estático ¿vale? ahora en términos abstractos lo que este problema realmente está haciendo es lo siguiente uno toma un proceso de referencia en este caso el proceso de referencia aquí sería el proceso que es constante idénticamente igual a cero pero cualquier otro otro proceso que tenga velocidad constante podría ser mi proceso de referencia y lo que está escrito aquí es la idea de que este problema básicamente lo que hace es tomar un proceso de referencia y proyectarlo sobre la clase de proceso absolutamente continuo con marginales fijas entonces el problema de transporte óptimo dinámico que está escrito aquí se puede interpretar como la proyección de un proceso de referencia muy trivial es decir el proceso es la partícula de velocidad constante y que la quiero proyectar dada marginales que quiero imponer es en este sentido que podemos más fácilmente traducir aquí lo escribí de nuevo traducir esta formulación de transporte óptimo en una formulación que tiene algún sentido para las martingales para el caso de martingales y es lo que trato de explicar aquí ya viene pronto la definición correcta matemática pero lo que se trata de decir aquí es bueno reemplacemos el proceso de velocidad constante reemplacemos por el proceso de volatilidad constante es decir movimiento browniano y aquí este W denota la ley del movimiento browniano entonces tomamos en vez de la ley del proceso de velocidad constante tomamos la ley del proceso de volatilidad constante difusibilidad constante y lo que tratamos de hacer es proyectarla en algún sentido sobre el conjunto de martingales con marginal inicial y terminal fija ok un poquito de estoy moviendo las manos mucho quizás pero lo bueno es que en realidad si hay un candidato bastante canónico para definir cuál debiera ser como una distancia entre martingales M y W y eso es sencillamente tomar la variación cuadrática y su esperanza de la diferencia y su esperanza entonces realmente estamos interesados en este problema pero lo que lo que la interpretación realmente viene de acá ¿vale? entonces concretamente el problema que nos dedicamos de aquí al final de mi charla es a tratar de estudiar este problema de aquí ¿vale? la idea es minimizamos sobre la clase de espacio de probabilidad filtrado que tienen una martingala M y un movimiento browniano estándar la martingala M tiene las marginales fijas y lo que queremos minimizar es este tipo de distancia quizá hay un buen momento para preguntas yo tengo una pregunta Julio en la condición inicial del browniano es determinista o también es M no es realmente relevante para este problema pero pronto voy a asumir que es sí me acomoda más pero no es realmente importante pero ¿por qué no cambia no cambia cambia el valor del costo en una constante que tiene que ver con el segundo momento de esa condición inicial ok gracias sí gracias otra pregunta vale entonces nos vamos a dedicar a estudiar este problema bueno quizás gente en el público está acostumbrado al lenguaje de control estocástico y bueno una reformulación natural de este problema es en términos de control estocástico y es lo que trata de escribir ahí el valor del problema es el mismo si es que minimizamos sobre esta clase de couplings entre el movimiento browniano y la martingala m y claro si tengo una martingala que se escribe de esta forma entonces efectivamente la variación cuadrática la diferencia me da me da esto en esperanza y ya no lo voy a escribir pero aquí la norma es casi la norma gilbertiana de matriz entonces uno puede pensar vale sigma es mi control joaquín joaquín tiene cara si dado que llegaste esto te iba a hacer una pregunta talía hacer antes pero ahora ya como que me 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 apuro el planteamiento que hiciste si porque o sea igual te hiciste una clase de martingala bueno son ya continuas pero para que el capling óptimo sea o sea para que lo puedas realizar en la misma en la filtración bueno común con el browniano y además más encima ahora resulta que bueno o sea es una martingala browniano digamos entonces esto lo que estoy escondiendo un poquito aquí es que cuando uno minimiza está realmente minimizando sobre todo ya o sea el hecho que lo vas a tomar en la misma en la misma en el mismo espacio probabilidad es porque eso también es parte de lo que pasa cuando minimizas si porque si no la pero también relacionado con lo que preguntó Daniel igual podemos permitir más información en la filtración que solo lo que viene en el browniano y eso por ejemplo nos va a dar la libertad al tiempo cero por ejemplo de hacer lo que necesitamos entonces ya esto es realmente un problema de control estocástico controlamos la volatilidad sigma minimizamos esta cuestión aquí pero lo que es no estándar son estas condiciones sobre las marginales eso es bastante no estándar ahora una cosa que para nada obvia es que este problema tiene una formulación estática también y esto realmente no es directo sale como un teorema ya había mencionado cuando escribimos W2 quiere decir la distancia de base está en segundo orden al cuadrado aquí y bueno qué está pasando aquí estamos minimizando sobre estos coupling de martingala estático no hay tiempo 0 y tiempo 1 y sería y lo que estamos tratando de minimizar es la distancia en promedio es la distancia entre las probabilidades condicionales los kernels contra una gaussiana con la misma media y la variancia estándar identidad entonces qué está pasando aquí aquí estamos tratando de buscar la martingala que tiene su difusividad lo más parecido a la identidad posible y aquí estamos tratando de buscar la martingala discreta que tiene su kernel de transición lo más gaussiano posible entonces quizás desde esa perspectiva se entiende que hay una relación entre los dos problemas pero bueno demostrar que tienen el mismo valor es otro otro rollo ahora igual tengo que hacer una salvedad que este problema de aquí no es estrictamente hablando un problema de transporte de martingala como yo lo definí porque el costo que estamos integrando no es de la forma no es lineal en pi no es lineal en el coupling es de hecho estrictamente convexo en el gap así que estrictamente hablando no es un problema de transporte de martingala sino un denominado problema generalizado de transporte pero igual está bastante cerca a lo que traté de motivar al comienzo Julio si hola hola que tal Julio me llama un poco la atención está de formulación estática porque pareciera ser que esta formulación solo le importa la colección de leyes marginales porque ahí estoy viendo condicionales claro hay una condicional de por medio pero no sé ni siquiera tengo muy claro cuál es mi pregunta pero arriba hay algo claramente trayectorial en las otras dos formulaciones y en esta última no veo trayectorias solo veo integrales por las marginales entonces me estoy perdiendo de algo o hay algo escondido no o sea yo no conozco ningún otro problema de transporte óptimo de martingales donde tengas una equivalencia de un estática dinámica o sea es un milagro de que pasa en este caso pero ahora voy a dar un poco de intuición quizás sobre quién cómo tendría que verse el optimizante y eso de repente va a dar una idea por qué tiene que ver una conexión aquí quizás entonces algo súper específico del movimiento browniano en este caso claro y todo es como cuadrático movimiento browniano etc ok gracias vale gracias a ti bueno esto este problema lo introdujimos y lo estudiamos inicialmente con mi colega en ese momento estaban todos en viena pero ahora martin husman está en münster alemania sigrid está en suecia en estocolmo pero matías sigue siendo mi colega en viena y bueno esto es un resumen de las cosas que ya sabíamos hace dos años y de repente yo ya lo expliqué a alguna gente en el público una por ejemplo los optimizantes son únicos para estos problemas pi estrella es optimizante del problema discreto m estrella o más precisamente la ley de m estrella es optimizante del problema continuo vale esa es la notación de ahora en adelante y ambos son únicos esto no es tan sorprendente para ti porque como ya dije la función objetivo es estrictamente convexa esto sale de cosas de transporte pero si es relativamente sorprendente para la ley de m pero eso se sigue de que de la conexión que hay entre los dos problemas que todavía tengo que explicarlo mejor entonces esa es una primera sorpresita o un resultado interesante otras cosas son más o menos natural como que la martingala óptima debiera ser tiene que ser marcoviana una especie de sanity check que martingala muy naturales como movimiento brauniano o movimiento brauniano geométrico son óptimas cuando consideramos entre sus marginales si y bueno una cosa que hacemos en este trabajo es realmente entendimos completamente el caso de dimensión una ya o sea r y pero quedó dando bote completamente abierto que pasaba en dimensiones mayores y eso es lo que puedo ahora explicar pero bueno la idea es obtener la mayor información posible de esta martingala óptima y siempre seguimos esta especie de modelo de transporte óptimo tratamos de tenemos la suerte de que alguien ya investigó todo en transporte óptimo esa es nuestra inspiración tratamos de seguir un poco lo que se ha hecho allá para este problema de martingalas ya quizás aquí doy un poquito más de intuición supongamos en este ejemplo la marginal inicial está concentrada en cero y la otra marginal tiene media cero de este modo están en orden convexo en ese caso demostramos que la martingala óptima tiene la siguiente forma al tiempo uno es una deformación creciente del browniano al tiempo uno y para cualquier tiempo anterior obviamente si yo tomo aquí esperanza condicional con respecto a la información hasta el tiempo t lo que me va a salir es que la martingala al tiempo t es una función dependiendo de t del browniano al tiempo t y esa función es una convulsión entre f y la gaussiana con varianza uno menos t y eso sale más o menos directo de los propiedades de Markov y incremento independiente entonces quizás un poquito a la pregunta de Roberto solo tuvimos que entender qué es lo que pasaba al tiempo uno porque eso completamente determinado lo que para esta martingala determina lo que pasa en los tiempos anteriores cuando tomamos esperanzas condicionales entonces en ese sentido quizás se entiende basta entender bien lo que pasa el tiempo uno y bueno esto se puede hacer fácilmente en dimensión uno la función creciente la podemos describir esto de aquí quiere decir que mapea la gaussiana estándar en no pero si estuviéramos en dimensión mayor a uno podemos hacer el mismo juego solo que aquí en vez de función creciente pondríamos el gradiente de una función convexa y la existencia de este f satisfaciendo esta condición es un resultado de transporte óptimo así que este ejemplo también es válido en dimensiones mayores que uno es todo lo que dice entonces julio esa función creciente es el transporte óptimo si gracias este f es el transporte óptimo entre gamma y nu ya gracias si y en los tiempos intermedios es solo la convolución es bastante explícito todo vale y bueno este tipo de martingala no sé gente si le ha puesto nombre nosotros sabemos que bus las utilizó para resolver una formulación del problema de score of embedding por eso alguna gente las llama mass martingales pero realmente hasta donde yo sé la gente solo las había estudiado en este tipo de situación en nuestro trabajo vamos a definir más generalmente vamos a seguir utilizando el nombre de martingala de bass para este objeto más general es lo mismo que antes nos ponemos el tiro en rd entonces f es el gradiente de una función convexa y la martingala está realmente definida igual que antes en este ejemplo la única diferencia es que ahora permitimos que el browniano tenga una condición inicial no trivial aquí esto no era el caso en el ejemplo no era el caso y eso está relacionado que necesitamos en el ejemplo necesitábamos el tiempo cero dar una medida trivial pero claro si ahora queremos que esta martingala de bass posiblemente tenga distribución no trivial al comienzo necesitamos que el browniano también tampoco tenga una distribución trivial al comienzo entonces esta es nuestra definición de martingala de bass vale y la conjetura es que estas martingalas de bass son óptimas para nuestro problema entonces ahora puedo dar presentar los resultados que hemos desarrollado en este año con mis colegas primero lo voy a presentar bajo una suposición adicional que simplifica la discusión le vamos a llamar esta condición la vamos a llamar condición de conectividad entonces que dice aquí cada vez que tenemos conjuntos que son vistos por las medidas marginales existe alguna martingala que va de un conjunto al otro esta condición no está trivial porque uno puede tener por ejemplo aquí estoy haciendo una especie de dibujo de los puntos en el soporte de mu y quizá aquí están los puntos en el soporte de nu y realmente puede pasar que todas las martingalas no sé hagan cosas así o así y acá abajo no sé similarmente hagan cuestiones así o o qué sé yo pero puede realmente pasar de que ningún punto que está acá abajo va a dar a un punto que está acá arriba para allá esto es R entonces realmente puede pasar de que hay como una barrera y que ninguna martingala que empieza abajo de la barrera termina arriba dependiendo de como son muy nubes entonces va no son sonó como un timbre no alguien se unió el aviso de que alguien se unió gracias entonces es una condición no trivial ya es todo lo que quería explicar como una de que las cosas se mezclan una cosa así bueno en este trabajo de nuevo ahora sí todo está en Viena y hacer un poquito de publicidad para Bertram Schiderer muy buen estudiante de doctorado de Walter Schachermeier está terminando su tesis quizás pronto va a estar buscando un postdoc nuestro resultado principal es el siguiente bajo la condición de conductividad de más arriba tenemos equivalencia para una martingala continua que tiene las marginales correctas tenemos la siguiente equivalencia la martingala es óptima si solo si tiene la estructura es una martingala de más entonces optimalidad es lo mismo que geometría a uno le gustaría decir eso eso es lo que pasa en transporte óptimo la optimilidad es lo mismo que una condición como geométrica del transporte óptimo aquí es prácticamente eso se me olvidó decirlo antes pero si F por ejemplo en este caso del ejemplo si F es creciente estas convoluciones también son crecientes en la coordinada espacial entonces para cada T tenemos una función creciente entonces uno puede decir que la martingala del ejemplo es una especie de transformación que preserva el orden una cosa así del movimiento brauniano entonces eso es las martingalas de Bass son esencialmente transformaciones que preservan el orden del movimiento brauniano posiblemente con una condición inicial en ese sentido uno puede decir que ser una martingala de Bass es una cosa como medio geométrica entonces efectivamente optimabilidad y geometría son como lo mismo ¿sí? Julio recién dijiste eso que la convolución con la gaussiana era creciente eso supongo que no es cierto siempre es particular para la gaussiana ¿no? o sea no lo particular aquí es que la función f es creciente sí f es creciente y después dijiste que la ft también lo era sí o sea si f es creciente no importa la distribución de z ok ok estoy dando jugo perdón gracias sí claro ya en todo caso lo importante de este teorema es realmente solo esta dirección porque la existencia de un M óptimo es como un argumento blando del estilo compacidad no sé qué tener un problema personal hay compacidad existe un optimizante y lo divertido es que entonces el argumento blando da algo mucho más fuerte establece la existencia de una martingala que tiene muchas propiedades es lo que trato de decir aquí por lo tanto bajo la condición de conectividad lo que sabemos es que existe una martingala de Bass entre Mu y Nu un poquito explicar por qué eso es fuerte bueno esto es lo que tiene que pasar al momento final f es la función que es gradiente de una función convexa y lo que tiene que pasar al tiempo cero es que f cero de b cero tiene que estar distribuido como mu f cero va lo recuerdo aquí es la convolución de f con una gaussiana de varianza uno digamos evaluado en en el lauriano el tiempo inicial y entonces claro tengo un poquito de libertad en elegir f la función creciente y tengo un poquito de libertad en la condición inicial del movimiento browniano la distribución de b cero y entonces lo que uno uno pensaría bueno tengo al lado derecho tengo dos datos y al lado izquierdo tengo dos incógnitas pero bueno hay que demostrar lo que se puede hacer y realmente esta condición no es superflua como se me está acabando el tiempo voy a voy a saltar primero al teorema que es realmente como nuestro o sea realmente lo que demostramos es este teorema al fondo que el optimizante sea una martingala de Vaz es equivalente a que la condición de conectividad se satisfaga eso es lo que está escrito en esta parte del teorema entonces la condición de conectividad no es una cuestión como no es una simplificación realmente es también necesaria y eso quizás demuestra que la intuición de que tengo dos cosas al lado derecho y dos grados de libertad al lado izquierdo es un poco inocentón porque realmente se necesita algo más que eso entonces quizás decir un poquito cómo llegamos a demostrar estos resultados creo que ya dije en dimensión uno ya los conocíamos y era un poco a mano en dimensión uno pero en dimensión más grande que mayores a uno inicialmente no sabíamos cómo hacerlo y no sé quizás algunos de ustedes saben pero Walter Schachermeyer es un experto en estos temas como de dualidad y cosas así en el sentido de análisis convexo entonces él es el que dijo oye pero tratemos de estudiar el tema a fondo y eso es lo que nos salvó entonces lo que realmente hacemos es estudiamos el problema estático primario la versión estática primaria es lo que estudiamos y primero determinamos cuál es el problema dual es lo que está escrito aquí perdón ¿cuánto tiempo tengo todavía? como como 15 minutos 10 minutos 15 minutos máximo ah ok va acá gracias ok tengo harto tiempo ya una cosa que pasa en transporte óptimo si tengo un problema como este distancia de Wasserstein ahora se va a poner un poco más técnico siempre tiene que ser al final la charla un poco más técnica si tenemos distancia de base está en el cuadrado qué sé yo bueno la formulación dual de este problema es un problema de maximización sobre funciones es un problema de maximización sobre funciones los llamados son como los multiplicadores de Lagrange para las restricciones marginales muy nu y entonces maximizo sobre tal función esta aparece aquí y lo que aparece acá en este lado es una especie de transformada de psi vendría a ser el mínimo sobre no sé z de z menos x menos z al cuadrado medio perdón con un más ok entonces ya básicamente uno introduce un multiplicador de Lagrange para la para la segunda restricción lineal esto ya determina cuál es el mejor multiplicador de Lagrange para la primera restricción lineal viene dado por esta expresión y entonces lo que se maximiza es esta función objetivo para el problema de estático de Martingala de acá arriba es muy similar a la estructura que es la que vemos aquí pero ahora aparece una transformada más complicada en en este término y es lo que estoy estoy dando acá abajo entonces es muy similar al transporte óptimo pero también esencialmente distinto y no sé si están de acuerdo conmigo pero esta expresión de aquí es harto más complicada que esta expresión de acá entonces nos produce problemas en el análisis pero pero existe la analogía al menos entre los problemas quizás para los expertos en en el público en el en el problema de transporte óptimo aquí podemos restringirnos a ciertas clases de funciones son las funciones que son básicamente convexa excepto por un poquito de ayuda y eso es lo mismo que pasa aquí la misma clase de multiplicador entonces como que hay hartos paralelos pero hartas diferencias y bueno eso da eso para mí hace que el problema sea muy bonito y bueno este tipo de resultados o lemas intermedios son los que al final del día te dan como la estructura para probar realmente el teorema principal que ahora si lo discuto en más detalle el teorema principal es que tenemos la equivalencia de el problema dual se alcanza si solo si la martingala óptima es una martingala de Bass si solo si la condición de conectividad se satisface para ser honesto obviamente el problema dual hay que definirlo no sobre funciones continuas hay que admitir funciones más generales pero en este momento no vale la pena discutir pero bueno ahora uno podría pensar ok entendimos todo lo que pasa en el caso de que esta condición de conectividad se satisface que pasa cuando no se satisface y eso es lo último que voy a decir en el caso unidimensional eso también lo entendíamos en el paper anterior lo que pasa en el caso unidimensional es que si tengo mu y nu aquí de nuevo estoy tratando de dibujar como el soporte necesariamente el soporte de nu tiene como más dispersión porque es más grande en el sentido del orden convexo y lo que pasa en el caso unidimensional es que realmente existen este tipo de barreras que los puedo determinar y todas las martingalas con las marginales preescritas son de la siguiente forma una vez que empiezan en un lado de esta barrera se quedan ahí en ese lado de la barrera lo que no o sea lo que luego de que determina estas barreras no puede pasar que un punto que está en un lado de la barrera termine en un punto del otro lado de la barrera eso es algo que lo podemos hacer relativamente de manera constructiva determinar estas barreras azules y como todos los transportes se decomponen de esta misma forma los problemas de transporte óptimo de martingala se descomponen en una cantidad en problemas disjuntos entonces basta resolver cada problema de transporte óptimo basta resolverlo o sea el problema global de transporte óptimo de martingala basta resolverlo en estas áreas disjuntas y después las pego todo lo pego todo y obtengo el óptimo real y bueno en cada una de estas zonas se cumple la condición de conectividad eso es lo que pasa en dimensión uno entonces la conjetura obvia es que en dimensiones mayores que uno una situación similar debiera ocurrir en dimensiones mayores que uno una situación similar debiera ocurrir y esto lo dije en palabras y si ahí es donde estamos ahora estamos casi listos para poner en el archive que también en dimensiones arbitrarias pasa lo mismo que yo puedo dividir el problema en estas zonas disjuntas y en cada una de esas zonas disjuntas se cumple la condición de conectividad y lo que obtengo es que mi optimizante es como localmente en esa zona una martingala de más y es un sí solo y la complejidad es que a veces en una zona la martingala se mueve como no sé es D dimensional en otra zona quizás es D menos dos dimensional y qué sé yo o sea esa es un poquito la dificultad bueno para cerrar no sé qué pasó estos son los papers que he mencionado este no lo mencioné pero de unos colegas que al mismo tiempo que nosotros estudiaron el problema pero desde el punto de vista de EDP eso está ese trabajo y bueno este lo mencioné en nuestro paper anterior y el que pretendemos poner en archive ahora en noviembre bueno gracias por la atención bueno muchas gracias Julio antes de pasar las preguntas por favor desilenciemos nuestro micrófono y aprovechemos de dar un aplauso a Julio gracias eso bueno hay alguna pregunta del público respecto yo dale Julio a ver tienes una descripción al menos intuitiva de lo que es la solución en términos no sé en términos del transporte óptimo entre todas las marginales pero relacionado con eso porque claro da la impresión de que estás haciendo el transporte óptimo entre la ley que tiene el browniano y la ley a la que quieres achuntar al tiempo final dado que estás tomando una función creciente pero después ya después proyectas eso la filtración digamos y resulta que la función del browniano que tienes en cada instante también es creciente y tú dices bueno eso es porque esa convolución también resulta ser creciente si la F lo es pero si es creciente esa función en cada instante de tiempo también es un capring óptimo entre leyes digamos entonces mi pregunta es lo puedes describir de otra manera en términos de no sé hacer el capring óptimo al final y después hacer la programación dinámica para atrás de algo en algún sentido para que y eso resulta ser también óptimo en términos de de acolpar las marginales no sé algo así como se dice entendí totalmente bien pero quizás apunta esto tu pregunta como tengo a la consistencia sí es decir claro al tiempo final tengo una función creciente pero también tiempo intermedio entonces cuando miro un intervalo más cuando miro como la trayectoria hasta un tiempo intermedio al final de ese intervalo también tengo una función creciente entonces eso tiene la misma estructura tiene que ser óptimo sí pero un segundo se me está por acabar la batería le cortaron le cortaron la luz no lo logramos sí no sé si apuntes realmente tu pregunta pero tiene que ver con la consistencia así como toda esta estructura como se preserva en todo el intervalo te da optimalidad en subintervalos también claro pero eso es como una consecuencia más bien digamos no es que uno busque por ese lado o sea porque también haría sentido digamos lo que terminan haciendo que acoplar al final la ley de manera óptima y después bueno no sé quizás es simplemente la es la interpretación a posteriori que uno le da pero sí ok estaba tratando de ver como alguna instrucción en términos de ya no está bien creo que es la consistencia sí claro el hecho que es consistente al final termina termina siendo eso yo creo que sí termina forzando eso ya ok hay alguna otra pregunta o no caché si Joaquín había terminado su pregunta no sé es que era como era una reflexión voy a seguir ahí iterando pero me voy a dejar en mi en mi cero ya tengo otra pregunta sencilla espero muy buena la charla Julio muy bonito el concepto me gustó la pregunta es ¿qué tiene especial la dimensión 1 para que ocurra lo que explicaste al final esto de que puedas particionar de manera más sencilla y la pregunta es en realidad si tiene que ver con que en dimensión 1 todos los couplings son crecientes y tú básicamente conoces el coupling óptimo ¿tiene que ver con eso o es otra cosa? ya sí súper buena pregunta bueno así filosóficamente es porque tenemos un orden natural en R así como muy filosóficamente lo que hacemos es utilizamos codificamos la medida en la función potencial entonces el potencial de una medida Rho en el punto no sé X se define como integral la diferencia absoluta con respecto a Z ¿vale? y este tipo de funciones caracterizan Rho la medida Rho y también caracterizan el orden convexo el orden convexo se traduce en un orden entre funciones mediante esta transformación ¿vale? entonces es decir si nu es menor que nu en orden convexo bueno esto es lo mismo que decir que la función potencial está ordenada ¿vale? y entonces nosotros las podemos graficar por ejemplo una función de potencial la de nu quizás se ve así y la de mu quizás se ve así y están estos puntos de contacto donde los grafos se tocan y esos son los puntos donde están las barreras ¿vale? entonces una martingala que yo le empiezo aquí y que tiene las marginales muy nu se va a quedar aquí y lo mismo para estos otros intervalos entonces lo que pasa en dimensión uno es que tenemos todo se puede codificar a partir de esta transformación y podemos realmente caracterizar estos intervalos así y en dimensiones mayores que uno nos falta tener una transformación así que funcione para todas las marginales todos los casos esa sería como la versión técnica de la respuesta ya y a ver en base a eso que acabas de explicar no la verdad es que no a ver a ver a ver no tendría que meterme en el problema para entender lo que está dando vuelta en mi cabeza quizá después gracias ¿alguna otra pregunta? Julio me imagino que el enfoque de P al final termina siendo un poquito lo que porque uno está viendo ahí lo que hace la tu función F tú lo escribiste directamente como la convolución del transporte óptimo al final con el semigrupo rauniano pero entonces la claro como que esto ustedes también pueden obtener lo que se obtiene en el ADP supongo porque la ADP vaya a saber cuál es el problema de 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 asociado a una condición final con un transporte óptimo o algo así claro sí o sea no lo escribí aquí pero todo esto se puede explicitar en términos de EDP sin un problema donde aquí mi ecuación de estado es una Fokker Planck con condición inicial y final fija y esto de aquí lo puedo escribir en términos de la densidad de la solución control y también uno puede pasar al problema dual aquí o sea en esa versión también se puede pasar al problema dual y eso es lo que hacen estos colegas en su trabajo y su trabajo es bien más general o sea aquí toman funciones de costo o sea un costo del tiempo de la posición y el control por ejemplo y obtienen como como dije primal igual dual para la formulación de EDP pero que yo sepan o sea nosotros hacemos como lo opuesto en vez de mirar algo súper general miramos algo súper específico y podemos decir harto sobre el optimizante en ese trabajo de mis colegas toman algo súper general y obtienen algo general pero no logran no se puede decir nada en particular sobre el optimizante que yo sepa entonces no existe hasta el momento no existe una versión EDP del estilo EDP que te dé los mismos resultados que tenemos nosotros pero debiera existir pero nadie lo ha hecho ¿Alguna otra pregunta? Si no hay propongo que volvamos a liberar nuestros micrófonos y le demos un gran aplauso a Julio por su charla súper interesante y ahora podemos contar la grabación